Bueno, muy bien, una problemática aquí en esta parte de la 39 compañía, vamos a escuchar a las personas a ver qué dicen. Un joven del municipio de Esperanza, que fue herido el sábado por una patrulla de la policía, cuando venía de Marisal para Esperanza. Y parece que la asistencia médica fue muy débil, muy pobre. Y se sentía mal ayer, pero para que lo autorizaron, llevaron al médico y murió aquí en la cárcel preventiva del municipio de Esperanza. Está el médico legista, está la fiscalía, entonces yo imagino que yo me voy a dar la versión oficial. De todas maneras, nos comentamos que lo correcto, lo prudente, hay que ser agentes heridas. Entonces, llevarlo al médico y se hay que internar a los internos, porque aquí no estamos discutiendo si es culpable o no. Creo que ya está discutiendo cómo preservar la vida ciudadana y luego entonces que enfrenten los cargos por los cuales se le acusan. Entonces, tío, estamos esperando la reacción del Ministerio Público a la cual la información le va a dar. Tío, en particular, esto es que está ahí en gobierno, en el muerto, está ahí en el cuartel y están haciendo los estudios de lugar, los colegistas para allá dar la información. Y posiblemente, pues ya va a pasar que de todas maneras, nosotros lamentamos esa muerte, porque realmente es una vida humana. Y aunque no conocemos los casos de que él acusaba, pero realmente es una pérdida que se separamos. ¿De dónde viene el tiro? Que se sepa automáticamente. Según la información que tenemos de algunos familiares, la policía le dio el tiro con los policías, aunque no se quedó a parar, supuestamente no hirieron. Esa es la versión que da las nuestras familias. La otra versión, estamos investigando a ver qué versión da oficialmente la policía. Como un hijo para mí, pero que él le dio un tiro en la madrugada, el sábado en la madrugada, el deber de ellos que era darle, ¿cómo que se dice? El servicio, el servicio claro para que... Claro, eso era lo que ellos tenían que hacer, llevarlo al medio. Porque como fue ahí a ver, voy a peligrar un millón. Y ellos no hicieron eso, lo dejan ahí, atacó ese mundo aquí mismo. Pero no se sabe, no sabe quién fue quien le dio el tiro. No, yo no sé. Eso vino automáticamente, así. ¿Ya venían de Maizalera? Sí. Bueno, entonces hay que pensar que las cosas de la vida a veces vienen de un lado y de otro. Y me dicen que está la fiscalía y están los médicos legistas ahí. Pero puede ser el delincuente más grande y hay que dar atención médica. Claro que sí, sea quien sea. Pues muchas gracias señora. Ok, gracias. Muy bien, aquí está el equipo de periodistas, camarógrafos, productores de este espacio de televisión. Y estamos viendo más o menos lo que ha ocurrido. Estamos en espera. Nosotros vamos a regresar porque tenemos que hacer otro tipo de trabajo. Y aquí seguimos con este programa Herman con el Pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.